Como una persona, una música, una actriz, autora, ¿cómo usted inspira a la nueva generación? ¿Cuáles consejos le darán a las señoritas que están aquí hoy, a los niños? Yo creo que el ejemplo es el trabajar, el perseverar, el salir adelante, levantarse, el echarle ganas, el no vencerse, no escuchar las críticas destructivas, sino las críticas constructivas y tratar de aportar algo positivo a la sociedad. Es verdad, porque no solo los artistas pasan por eso, pero los niños de ahora mismo en la K-School, por la cosa de Fortune Networks, pasan por mucho de eso. Es muy duro el famoso bullying, entonces yo creo que es importante saber quién es uno, quererse, amarse, tener un compromiso con uno mismo primero que nada, y a después con quien se arrime y quien se arrime. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Vamos a darle comienzo a esto, que yo quiero ver a la gente. Sí, mismo. Y a todos, tocarlos y saludarlos y saludarlos y saludarlos. Sí, así mismo, como dijo Talía, ya está. ¡Apantemos! Por favor, de ponerte...